Muy buenas a todos desde HapnubisGamerDward Nos encontramos en un nuevo vídeo Del Mass Effect Andromeda Lo hemos dejado exactamente en el mismo sitio Donde lo dejamos antes Pero se me olvidó deciros que Subir de nivel en el anterior capítulo Se me olvidó completamente subirlo Los poderes y todo esto Vamos a ir un poco por zonas que no sean De combate Vamos a coger un poco de biótica Y también después tecnología Que me parece muy importante Tener un poco de todo Así que vamos a elegir Que cogemos Vale chicos vamos a coger Nova Que es un ataque Vale no es lo que creía que era Vamos a coger esto Que esto si que es lo que yo creía que era Y vamos a coger contragolpe Que es crear una barrera Para que no nos disparen básicamente Y vamos a subir la onda de choque A nivel 2 Si nivel 2 vale perfecto Y aquí tenemos ya un problema Porque quiero asignar un poder Y no se cual quitar Disparo de conmoción Granada Vamos a quitar el disparo de conmoción Vamos a poner la A ver vamos a poner la A ver vamos a ver Vamos a ver Atrás Asignar poder Aquí Vamos a ir atrás Vamos a biótica Y tenemos aquí Contragolpe Y vamos a poner Onda de choque Asignar poder Aquí Vale perfecto Eh no Cancelar Atrás Vamos a subir de nivel La Cora Y que va a tener Entramiento en defensa Y ya está Después le subiré los poderes bióticos Ya a partir del siguiente Y Liam Le vamos a poner también defensa Que no quiero que muera Por ahora no ha muerto ninguno Pero por si acaso Así que confirmamos Salimos Y quería mirar una cosa Porque me ha saltado una cosa De vanguardia Tengo vanguardia ya Fuerza Vale no es Esto ya se parece más A Esto es como el soldado Pero Con biótico también Eh no se que Vale Vamos a dejarlo tal cual está Ahora mismo En soldado Y A ver Mira Aquí tenemos los favoritos Vale Este es el primero Que solo tengo uno Por cierto Así que Eh borrar seleccionado Solo tenemos uno Así que tenemos que dejarlo aquí Y vamos a poner también en vanguardia Aunque podemos poner Nada Solo vanguardia Que lo vamos a meter también Con favorito En el número dos Y nos vamos a quedar Como soldados Atrás 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 Y esto en teoría Ahora Mirad Lo ves F1 Soldado F2 Vanguardia Vale Vamos para allá Es aquí Vale Escaneamos esto Vale Ahora me deja abrirla Vale Te decía yo Joder no me deja abrirla Sabes Y escanea todo Y eso es nuevo ¿Qué es eso? Un símbolo de autoridad ¿Una clave? Es fácil especular Con Remnant Pero necesitamos más factores Voy a ver Lo que puedo encontrar En esta belleza Tal vez de esta manera Lo que haya este lugar En el lockdown Es de esta manera Hago mi mejor trabajo Solo Tú fijas el baño Vamos a decirle Que está loca Para que se vea Alguien por si acaso ¿Sabes? Vale Pues nada No me deja Llevarle con nadie Qué cabrón Vale Vale Esto va para allá Tengo que seguirlo Que es por aquí Tiene pinta Y vale Es por ahí Vamos por allá Madre mía Vale Es Ay por Dios Vale Tenemos que ir saltando ¿Cómo va? No quiero tocar eso Porque no sé Si es bueno ¿Qué hace? ¿Dónde va? A ver Vamos a venir aquí No Vale Vamos para allá ¿Estamos yendo bien? Es que antes También estábamos yendo bien En realidad Pero bueno Simplemente ir por zonas Diferentes Cuidado que Me caigo el agua Tío Tú aquí Un malo Tío Hostia Que tenía la granada Tú que cambia los poderes Es verdad Tengo La onda De choque Vale 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 El 2 Es el escudo No sé El que me está disparando Pero vale Vale Bien Bien Hay uno aquí debajo ¿Dónde está? Vamos a hacer que disparen todos a ese Que está medio muerto Vale Bien Aquí hay otro Si no me equivoco No No hay más Hay uno detrás Madre mía Chaval Han dispuesto una granada Tío Son tontos Venga Vamos a continuar Hay que tener cuidado con el agua Porque me electrocuta directamente O sea Tal cual Vamos a coger munición Y nos vamos Vaya A ver Más munición hay aquí Vale Vamos a coger Esta es la munición como normal ¿Tú qué coño? Están disparándonos Tío Bueno Que se encargue este Yo voy ya Mientras A hacer mis cosas Vamos a continuar Mientras que estos dos Matan al que está ahí Que solo es uno Tampoco hace falta Ir todos a por él Vale Va Un contenedor ¿En serio? Para una puerta No sé qué es eso Pero lo cogemos Madre mía Tú ves por ahí Está en cuenca Le he destrozado ¿En serio? ¿Un ataque? No Vamos 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 Sí señor Vamos Vamos Cuidado que hay otro ahí detrás Vale Bien Bien Dios Mola muchísimo La arma biótica Tío Mierda Qué mal Lanzar la granada Vale Bien Alguien más Por ahí Ahí hay uno Vale Bien Madre mía Los poderes nuevos Cómo molan El escudo me encanta Tío Sé que no lo estoy usando mucho Pero el escudo me encanta ¿En serio hay más malos? Vale No están Gritando porque saltan Y cosas de esas Vale Madre mía ¿En serio? ¿Cuánto nos queda para llegar? Porque estoy como ya Estoy como agachado Tío Me está hablando Pero no tengo ni idea De lo que me está diciendo Vale Está allí Y yo tengo que seguir Por Tenemos A ver Material desconocido Xenon también Bueno Bueno lo dicho Vamos a salir rápido Porque madre mía Esto Vale Ya estamos aquí Dentro de la puerta La abrimos Y hay malos Allí al fondo Cuidado 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 Que me matan Cuidado Que me he quedado En serio No me lo puedo creer Oh por dios Que mal Que cagada He hecho La primera muerte Más efecta Andromeda Y me ha molestado Muchísimo Porque ha sido Una cagada Tremenda Vamos a ponernos En cobertura Vale Vale Ese está muerto No le queda nada Madre mía Como se mueven Tú Ese está muerto También Falta uno Por ahí Tío Lo que me raya Del Hostia Cuidado con este Del escudo Es que tengo que dejar El botón pulsado Todo el rato Para que siga activo ¿Sabes? Vale Bien No hay malos O si ¿Qué es eso? Vale Vamos a ver Hostia Que golpe me acaba de dar Chaval Ahí no hay torreta Vale El cable El cable llega hasta ahí Vamos para allá Si me lo dices ahora ¿En serio tío? Que es una consola Para defender En serio tío No me lo puedo creer Y lo otro Y lo otro por la torreta Activar la torreta Joder tío ¿En serio ahora? Venga Vamos a activar la torreta Vamos a profundizar ¿No? Venga Vamos a usar El pozo gravitatorio Vale Me estoy en medio Y tendría que estar cayéndome ¿Sabes? Joder Chaval Esto es un ascensor Del futuro Eh A ver Madre mía Madre mía Vamos a coger las cosas Tenemos que subir ahí arriba Si yo como puedo subir hasta ahí ¿Qué ha sucedido? No puedo entrar en la puerta Para trabajar El conduit se ha brechado Hey Espera Los observadores Están usando frecuencias Laseras Para construir la puerta De ahí Yo puedo enviar Las frecuencias De tu teléfono Tal vez Pueden apagar el conduit Y recibido Les daré un golpe Vamos a probar A ver Es para allá Yo creo No Es aquí Es aquí Vamos a arreglarla Venga El sistema Responde a esas frecuencias Solo un trabajo Pero debería mantener Venga Vamos a usar la consola A ver Que nos pasa Vamos a ver Tendrá que abrir La puerta de detrás ¿Qué está pasando? Ah Le hemos abierto Un puente Sí Pero claro Esa es la clave Yo como salgo De aquí Ah Que se abre Sola la puerta ¿Qué es eso? Eh Hola Un puente ¿No? Me imagino Míralo A ver Tranquilamente Vale Vale Perfecto Aquí es una planta Pensaba que era un robot Gigante Tío Cuidado que me caigo Vale Tenemos que ir Esto se ha abierto Por aquí Vamos a seguir El punto este La ruta esta Se ha abierto otra detrás Lo he visto Pero vamos primero por aquí A ver Hay que esperar Que se cargue del todo Vale Ya está Cuidado que hay malos Eh Vamos Que me ayude ¿Qué hago? Tío ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quítate Madre mía Tú casi mueres otra vez Vamos a regenerar Los escudos Vale Bien Vamos a darle a este Que este es el bueno En realidad Me renta más El disparo De conmoción Que la granada Me renta mucho más Sobre todo Para los bichos Estos grandes Que vienen Vale A ver Vale Se lo carga No No se lo carga Me lo cargo yo Vale Eh Venga Vamos a coger munición A ver Tenemos que ir Allí Y aquí Tiene que haber algo Para activar Es que suena algo raro Por aquí Vale Es aquí Aquí Para activar Los pitotitos Estos que saltan ¿Sabes? Que sube Oh shit Le he bajado Hay que subirlo otra vez No, no, no Vale, vale, vale Vale, vale Vamos, vamos, vamos Hay que ayudar a Cora Que va a morir Tío Vale Bien Bien Tengo que decir Que aquí No he hecho mucho Comparado con mis compañeros Vale Vale Ahí estamos Cogemos munición Y activamos la consola Esta, ¿no? Vale Perfecto Vale No No, 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 no Cálmate, cálmate Que me caigo Que me caigo Otra vez No le he hecho nada, tío Tan lejos no hace nada, yo creo Ese sí que le he matado Vamos todos a por uno A por ese Y ahora todos a por este Vamos Vamos Bien, sí señor, le va a atacar la granada A tú, qué suerte Y es... ¿Dónde es? Es allí Vamos a activar otra vez esto Para que salga del suelo esta cosa Vale, sale un puentecillo, perfecto Ah, sí, sí, joder A ver Madre mía, tú, lo que estamos aprendiendo de esta zona, eh Vale, vamos a conectarnos a la consola A ver qué pasa, ¿no? Vale, eh... A ver, cinemática Hostias Eh, eso es de BB No, 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 no Cuidado a ver qué pasa, eh Cuidado a ver qué pasa, eh Hay que correr, eh Hay que correr, eh Hay que correr ya Cuidado, hostia, chaval Cuidado, cuidado, cuidado Vamos Yo creo que si voy corriendo normal llego antes, eh Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre que viene, chaval Madre mía La que se acaba de liar en un momento Y mierda Y el agua este, bueno, tenemos que correr todo otra vez hacia atrás O sea, otra vez hacia atrás, que no sé hablar Pero si es una burrada, chaval Uf, que viene Uf, que viene Que viene, miradlo, miradlo Que viene, hostia, que me pilla Corre, corre Me va a pillar Me va a pillar Uf, que aquí hay un Hay como un Un escudo aquí, ¿o qué? Vamos, 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 vamos Ozo gravitatorio Se entiende y bajamos o subimos, a ver Vamos, 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 vamos Madre mía, tú Como se ha liado en un momento, eh Uf, cuida que se está cerrando Ah, vale, vale, vale Vamos, corre, corre, corre Uf, hemos escapado ya, ¿no? Se supone Hostia, corre, 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 corre Oh, el bicho Ostias Vale, vale Vale, vale, escapa, escapa, escapa Escapa, escapa, escapa ¿En serio está cerrado, tío? Vamos, 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 por favor Vamos, 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 por favor Que ha sucedido ¿Qué ha pasado? Que locura no? Y que divertido, no me lo he pasado bien mientras que lo estaba pasando mal Wow, did restarting the system do that? Si esa luz es nosotros, entonces todos estos puntos podrían ser vaults en otros mundos, dormidos como este Tal vez, pero ¿por qué hay un entorno de ellos? ¿Qué es todo esto? Si los construyadores aparecen para explicarlo, todo lo que tenemos es la prueba Hasta ahora hemos visto botes, plantas viviendo, procesadores de atmósfera En casa, alguna corporación ha caído un mundo desierto con un comando de ice Ellos cambiaron la atmósfera para traer la luz Para ayudar a apoyar la vida El primer procesador que vimos fue haciendo cosas peor, pero tal vez no funcionó ¿Es eso lo que estos construyeron intentaban hacer? Hacer los mundos habitables, incluso terraformar un todo clúster? Hey, mira ahí Eso es diferente, tal vez es activa, tenemos que ver ¿Sam? ¿Sam? Extrapolación Estas coordenadas están cerca del espacio que hemos observado actualmente, Pathfinder Mártelo en nuestros gráficos Necesitamos más para seguir Vamos a la superficie Puedo usar el aire fresco Ven a ese esguro ¿Cómo? No hay procesador de atmósfera que funciona tan rápido. Si este efecto es representativo, Pathfinder, los patentes de aire y la moestría mostrarán una mejora noticia. EOS podría apoyar un puerto. Un puerto. Eso es todo lo que necesitamos. Solo suficiente para empezar. Esta tecnología remnente podría ser la clave para nuestra survival, si pudiéramos controlarlo. Puedes. Un poco. Sin embargo, no te preocupes encontrar un manual. Tenemos un lead. Sam marcó en las cartas ahí. Ese sitio está activo, cualquiera sea. ¿Quién sabe qué encontrarán ahí? ¿Nos? ¿Quieres venir? Quiero saber lo que hace que el remnente aparezca. Tienes una clave para su tecnología. O al menos una barra de crowbar. Eh... Vendrás. Si quiero que vengas, ¿sabes? Bienvenido a la mesa. Vamos a obtener un titular de trabajo. Solo necesito un puerto. Datapad, paredes, paredes limpios... Eso lo hará. ¡Voy a contarte conmigo! Vale, pues ya tenemos un compañero nuevo, que es Peavey. Y la Asari. Ya por fin tenemos una Asari en el grupo. Vale. Vale, vamos a subir de nivel. Eh... Vamos a poner... Tecnológico. A ver, vamos a ver. No tecnológico. ¡Uh! ¡Lanzallamas! A ver, vamos a coger biótico. Vamos a mejorar la onda de choque. Y vamos a coger... Eh... Tecnología. Has desbloqueado Adepto. El precio de Adepto va a estar en el rango. Vale. Lanzallamas. Vale, Adepto. Eso estaba aquí. Confirmamos. Adepto. ¿Qué significa Adepto? Vale, es como... Es biótico, básicamente. Vale. Vale. Esto es que me da fuerzas bióticas. Vanguardia, como dije, es mezcla de soldado y... Y... Y Adepto. Y soldado, pues es soldado. Simplemente. Vale. Vamos a añadir a favoritos el de Adepto. Mientras tanto, que no tenemos nada más que hacer. Aunque espérate, espérate, porque... Vamos a hacer una cosa. Eh... Atrás. Poderes. Tecnología. Vamos a añadir... Asignar el poder. Y lo vamos a quitar al... Lanzallamas. Y... Vamos a quitar... El... El... ¡Ah! Disparo de conmoción. Atrás, perdón. Lo vamos a quitar por la granada. Y yo creo que vamos a... Mantener como favorito este antes que este. A ver. Vale, es que no he puesto... A ver, a ver, a ver, a ver. No tengo nada puesto. Vamos a poner... Soldado. Vale. Así está bien. Atrás. 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 Y nada, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Tenemos un punto de habilidad de la Nexus. Que no sé para qué servirá. Ya lo probaremos más adelante. Cuando lleguemos a la Nexus. A ver si hay que estar ahí. O no hace falta. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado. Suscríbete al canal si no lo estáis. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!